Nació de cuna gitana, hija de artistas flamencos. Su padre fue el guitarrista Juan Gilabert y su madre la cantaora Rosa Vargas Fernández, conocida como Rosa la Papera. En el año 1960 debutó en el Tablao Zambra de Madrid. En 1962 obtuvo el primer premio de bulerías en el concurso nacional de cantes de Jerez. Posteriormente fue contratada en los Tablaos Sevillanos de los Gallos y el Guajiro. Sin embargo, un año después vuelve a Madrid contratada por Manolo Caracol para la inauguración de su Tablao. Los Canasteros. En 1968 obtuvo el primer premio del primer certamen de los cantes de Cádiz. Falleció en Cádiz en el 1975 a los 51 años. Destacó por los estilos de alegrías, bulerías, soleares, dientos, tangos y saetas. También por su excelente compás y maestría interpretativa. Una peña flamenca de Cádiz lleva su nombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!